Buenas, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien todos? Buenas, ¿qué tal? ¿Me escucháis bien todos? Vale, perfecto. Quería probarlo, que iba todo bien antes de empezar a las 7 y media. Ya veo que todos me escucháis bien. Pues nada, vamos a ir esperando un poco que entre todo el mundo y a y media comenzamos. La verdad que me sorprende, está teniendo mucho éxito. Somos 130 personas ya conectados y aún no ha comenzado, que a y media supongo empezarán a saltar las notificaciones de YouTube. Voy a recordarlo por redes sociales a la gente, para algún despistado que no haya saltado y lo quisiera ver. Y también, pues os lo recuerdo a todos, que además del canal de YouTube, nos podéis seguir en Facebook, en Twitter y en el blog de labolsaparaprincipiantes.com. Así que los que no nos sigáis todavía, en estas redes sociales y en el blog, os invito a que le echéis un vistazo para no perderos las novedades. Vale, voy poniéndolo. Vale, muy bien, ya lo he publicado. Voy a ver un poco los comentarios. A ver. Buenas tardes desde España. Ahora se escucha lejos, decía. Bueno, creo que ha sido porque he hablado antes lejos. En México, saludo desde México. ¿Empezamos antes? No, César. Solo me he conectado para comprobar que estaba todo bien. Pero hasta y media no voy a comenzar lo que es el directo analizando las cosas. Era solo para mirarlo. Vale, ir poniéndome en los comentarios cada uno desde qué país me escucháis. Ahora veréis para qué. Que quiero saber un poco en qué país estáis. Y un poco ahora comentamos, antes de comenzar y entrar en materia, lo que está suponiendo esta terrible pandemia en el mundo en cada país. ¿Vale? Yo para el que no lo sepa estoy en España, en Madrid, ¿vale? Que aquí la verdad que fuera de lo que es China, que fue el epicentro, e Italia, pues es prácticamente el tercer país más afectado. Y en concreto Madrid es la comunidad de España, para quien no lo conozca, que está más afectado en España. Para que os hagáis una idea, en España la mitad de los casos están dando... En la capital, en Madrid. Así que está bastante concentrado el tema. Dice Jason Fernando. ¿Qué vas a analizar hoy? Pues mi idea... Esto es un poco improvisado, ¿vale? Es un poco como... Como todo el... Bueno, no quiero adelantarme, pero bueno. Como todo el mundo... Hay gran parte del mundo que está en sus casas. Pues he decidido hacer este tema para... Para un poco... Alegrar, entre comillas, a la gente que está en casa. Y entretener un poco. Entonces, bueno. Pues vamos a repasar un poco la situación. Y cómo ha impactado esto en las bolsas. Así, dando un titular. Dice Lino Ibarra. Hay que compartir el vídeo. Me parece perfecto. Compartirlo ahí en vuestras redes sociales. Tenéis cinco minutos. Hay cinco minutos para que todo el mundo que quiera... Lo comparta en su Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp... Grupos de amigos. Que esperamos cinco minutos para comenzar. A que todo el mundo lo comparta y entre, ¿vale? Ya somos 150. A ver si cuando empecemos somos... Por lo menos 300 personas en el directo. Hola, buenas tardes en vivo desde Santander, Cantabria. Manuel. ¿Qué tal, Santander? ¿Qué tal, Manuel? Saludos desde México. Argentina. Miguel Caraballo desde Costa Rica. ¿Quedará guardado? Dice Wilfredo. Sí. Luego lo que hago es que... Cuando termine lo guardo. Y se sube automáticamente a YouTube. Como un vídeo para si lo queréis... Ver otra vez o con más detenimiento. Todo lo que... Digamos. No os preocupéis. Eduardo Romero. Saludos desde República Dominicana. Julio desde Asunción, Paraguay. Javier desde Chile. La verdad que... Mucha variedad. Ana Campos desde Benalmádena. Más cerquita. Se me ha ido... Jaime desde Barcelona. Cerc desde Colombia. Señor Idian desde Barcelona. Nicolás Galicia. Juan Sebastián de Colombia. José Dávila desde México. Martín Jontop desde Perú. Daf Vargas desde México. Kelvin desde Jaén. Emiliano desde Madrid en cuarentena. Ya somos dos. No te preocupes. Jorge Javier Zambrano. No, pues si... No me dice que eres de España no me di cuenta. Entiendo que es ironía. Lo de la frente se nos notará bastante. Ángel Escalona es de Fuenjirola. José Troya es de Barcelona. Lilian desde Colombia. Brian Perú. Uy, se me está yendo. Estoy escribiendo ya muchos. Paquito Sevilla. Sergio ya preguntando de pasar a con Santander y AG. Dos valores muy interesantes. Tranquilo, Sergio, que los veremos. Durante el directo. Pablo Sánchez de Ante Argentina. Cer Romero Colombia. Jorge de S. de Móstoles. C. Miguel Caravallo. ¿Vas a explicar bien todo para principiantes? Quisiera saber cómo y dónde se puede hacer trading. Con qué app y tal. Bueno, hombre, en principio el directo va a estar bastante limitado a media horita, una hora, como mucho. Depende de cómo nos liemos. Para explicar ahí todo, Miguel, lo que te recomiendo es verte todos los vídeos del canal, que hay muchísima info. Y luego también en el blog. Y luego también en el blog, ¿vale? Que ahí resumo bastante... No hay una cantidad exacta, ¿vale? Pero para tener unas directrices. Manuel Caro. Salud de Sevilla. Ledandis desde Miami. Orlando lo ha compartido en Facebook. Muchas gracias, Orlando. Juan José Villa de Colombia. Dina Stimming desde Guayaquil, Ecuador. Venga, somos 180. Venga, que tenemos que llegar a los 300. Víctor desde León. José desde Málaga. Ivón Castro, ecuatoriana, pero está en Barcelona. No dice Víctor Robles que... Saludos de Chile en cuarentena. Varios países ya en cuarentena. Juan III desde Albacete. Alberto Jiménez desde Salamanca. Veo desde Galicia. Preguntan por aquí. Se me ha ido. Alguien ha preguntado, ¿vale? Vicente Díaz, ¿qué tal? Etoro para operar. Vicente, hay un vídeo subido en el canal hace poquito. Se llama ¿Qué es el social trading? Vale, en el canalizamos el social trading en concreto de Toro. Que te recomiendo que cuando terminemos el directo lo veas, ¿vale? Aquí no vamos a hablar en principio del social trading, pero está muy interesante. Y ahí tienes todos los consejos para iniciarte en el social trading y abrirte la cuenta si lo deseas. Dice César, sería bueno analizar la situación que la mayoría de las bolsas es similar caídas y bajas en acciones. Al menos, ¿qué tipo sería bueno mirar para tomar decisiones sobre inversión? Sí, sí. Es precisamente lo que vamos a hacer, ya que es muy similar. No escribe una acción haya tenido un problema. Es que hay un problema mundial, ¿vale? Dice José Dávila, ¿por qué elegiste este horario? Pues básicamente porque es un horario en el que en España son las siete y media de la tarde, que puede bastante personas. Y en Latinoamérica, desde donde estáis hablando muchos de vosotros, México, Chile, Ecuador, Colombia, todos estos países que he citado, queda más o menos a media mañana, doce, una, dos, tres. Entonces, a nadie le pilla muy por la noche ni por el día. Si le hubiera puesto primera hora de España, de la mañana a diez de la mañana, a gente de Latinoamérica la había pillado de madrugada. No tendría sentido, ¿vale? Entonces, por intentar que tanto en Latinoamérica como en España, la mayor parte de la gente pudiera conectarse, que lo quisiera. Reni Rojas, saludo de Tenerife, Canarias. ¿Qué tal, Reni? He visto ya las noticias que han cortado prácticamente casi todos los vuelos con la península. Así que, bueno, esperemos que sea fructífero a la medida, aunque sea una jodienda, por no decir otras cosas. Vale, somos doscientas personas justo ahora y son y media, ¿vale? Entonces, bueno, pues por no dilatar mucho más, voy a terminar de saludar a los que habéis escrito y ya nada, comenzamos, ¿vale? Vale, Lucas desde Argentina, Monsters desde México, nos ponen las horas, son diez y media, México, Argentina tres y media, Colombia una y media, Bolivia... Vale, Paquito pregunta sobre Arcelor... No tengo en cuenta, Paquito para luego... Saludos desde Irún, Aritz, desde el País Vasco... José Manuel Parrilla desde Madrid... Sí, 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 se podrá ver más tarde, luego lo dejo subido al canal... Por cierto, me estoy dando cuenta, al saludar a la gente, que prácticamente creo que solo he visto a una chica conectada... O sea... El 95% de los conectados son hombres... ¿Alguien tiene alguna explicación a esto? O que las chicas no escriben en el chat... O... La primera... Primera pregunta que salgo... Bueno, ya después de esta pequeña introducción, nada... Voy a comenzar, se sigue conectando gente, somos 215... Vale, dice Miguel Ángel, ¿es posible hacer directos semanales? No me da la vida... Para hacer directos semanales, que más me gustaría a mí... Pero tengo que compaginar esto... Con... Una jornada de trabajo normal, por así decirlo... Y... Con una bebé de 5 meses... Entonces no me va a dar la vida... Alex dice... Saludos, crack... Venga, espero hasta 35... Doy 2 minutos... Doy 2 minutos de rigor hasta que se conecten los últimos y empezamos... Venga, a las chicas... Escribir... Clara Pérez Rodríguez, yo soy chica... Cristi de punta... Bastante has dicho chica... Ana Campo, yo soy chica... Nati Mart... Tal vez escribimos menos... Ivón Castro... Venga, muy bien, eh... Pues os quiero ver participativas... Que aunque seáis menos... Ahí tenéis que hacer... Más... Hay que reivindicar un poco el trading femenino... Que la verdad... Solo viendo las estadísticas del canal de YouTube... La verdad es que... Que la mayoría... La mayoría son... Son hombres... Son chicos... Los que... Ven por lo menos los vídeos de... De este canal, ¿vale? Entonces hay que reivindicar un poco... La presencia femenina... En... En el trading... Hacen derrota... Presente... Clara Pérez... Si no es una economía... No te preocupes... Aquí estamos para entenderlo... ¡Hombre, mira! Se ha conectado... Pedro Sánchez... Por preguntar... Si el sector petrolero... Es el más afectado por la crisis... Mucho no era la gracia... Pero es que así se llamó... El presidente de España... A Vive el Río... Dice... Soy chica... Solo desde Panamá... Venga... Vamos a empezar... Que ya son i35... Somos 220 personas conectadas... Y no me voy a dilatar mucho más... ¿Vale? Voy a hacer una pequeña introducción... Aquí estáis viendo... Desde que hemos empezado... El gráfico del IBEX... Voy a usar el IBEX... Pero si vemos... El resto de índices... Tanto europeos como americanos... Van a tener una estructura... Igual no... Pero similar al 90%... Entonces... Da igual... Visto uno... Vistos todos... Porque van a ser... Prácticamente lo mismo... Aquí... Lo que nos encontramos es que... Si veis... Nosotros veníamos a... Analizando periódicamente... El IBEX... Si lo vemos en gráfico diario... Veis todas estas... Barras verticales... Las barras verticales... Vienen dadas... Porque cada vez que... Hacía un análisis técnico del IBEX... Y lo subía al canal... Que los podéis encontrar... Si los queréis ver... Los análisis de antes... Iba morcando un poco la temporalidad... Cada... Cada un mes... Mes y medio... Dos meses... Y al final... Venía... Haciendo... Una... Una figura normal... Entre la cuña que se estaba formando... Iba... Se iban formando mínimos y máximos... Que iban dando esta... Forma de cuña... Astrayándonos de toda... Esta pandemia que ha pasado... Lo normal... Hubiera sido... Que al llegar aquí... A la parte superior de la cuña... Ya en este punto... Lo hubiera roto al alza... ¿Qué es lo que ha pasado? Que al final... Esto es un gráfico semanal... ¿Vale? Con velas semanales... Pues... Con la crisis económica y mundial... De la pandemia que hemos tenido... Lo que ha hecho básicamente... En el caso del IBEX... Es irnos en números redondos... Desde los 10.000 puntos... Hasta los 6.000... Es decir... El selectivo en español... En este caso... Se ha ido desde los 10.000 puntos... Hasta los 6.000... Es decir... Ha bajado un 40%... Su valor... En apenas... Dos semanas... Dos semanas y media... Esto es una barbaridad... Esto nos ha visto... En la bolsa... O sea... Aquí podemos tirar... Para atrás... Que ha habido... Caídas grandes... Pero no caídas... Caídas así... En dos semanas... O sea... He estado viendo la evolución del IBEX... Desde el año 1994... Y esta caída... Nunca se ha dado... Pero es totalmente lógico... O sea... Nunca hemos tenido... Una... Crisis... Que ya no es económica... Es sanitaria... Mundial... A este nivel... ¿Vale? Entonces... Dicho esto... La cae... La siguiente pregunta es... Y que os lanzo aquí... A todos vosotros... ¿La caída es normal? Es decir... ¿Veis normal... ¿Veis normal esta... 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 Esta caída que hemos tenido... De... De los 4.000 puntos... En dos semanas... Ir poniendo en los comentarios... Si lo... Si lo... Si lo veis normal... La... La caída que... Que... Que hemos tenido... A ver... Lo que se ve... Es que... En solo dos semanas... En solo dos semanas... La caída... Ha sido... Super exagerada... Super exagerada... ¿Por qué? Porque... Todo el mundo... Ha entrado en pánico... Todo el mundo... Ha entrado en pánico... Y... Ante la incendidumbre... Las bolsas... ¿Cómo se comportan? Se comportan... Con el miedo... Con el miedo y el temor... Y todo el mundo... Vendiendo... Se juntan dos cosas... Todo el mundo vendiendo... Sobre todo... Inversores minoritarios... Y... Grandes fondos de inversión... Operando en corto... ¿Vale? Que quien... Por quien no lo sepa... Y haciéndolo muy sencillo... Operar en corto... Significa... Apostar... A que un valor... Baje... En vez de invertir en un valor... Apostar... A que un valor baje... ¿Vale? Entonces... La siguiente pregunta... Una vez dicho... A ver... Que estáis contestando... No... No... Sí... No... Sí... Vamos... Parece que hay disparidad de opiniones... O sea... Hay disparidad de... 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 Opiniones... A mi pregunta de... ¿Veis proporcionar la caída... De un 40% en dos semanas... Con... Con esta situación... Para que os hagáis una idea... La mitad... Lo veis normal... Y la otra mitad... No lo veis normal... Esto que quiere decir... Que no hay un consenso... No hay un consenso... No todo el mundo... Lo ve normal... Ni todo el mundo... No lo ve normal... No hay una respuesta correcta... Lo correcto no es... Si... Si... Es normal... La caída del 40%... O no... No es normal... Es desproporcionado... Como lo veis... Cada uno... Tenéis vuestro punto de vista... Y eso es lo que está pasando... En los mercados... Hay gente... A la que le pregun... Se preguntará... Eh... Analistas importantes... Si... Eh... Realmente... Esto es proporcional... Y hemos caído un 40%... Por la crisis... Y te dirán que sí... Habrá gente... Que te dirá que no... Y realmente... Tiene que haber un rebote... Mañana... Pasado... O dentro de una semana... A unos niveles más normales... Y habrá gente que te dirá... Que todavía debería seguir bajando... Porque no hemos llegado al techo... Vale... Con esto quiero... Quiero decir... Que estamos en una situación... En la que... No hay nada predecible... Que el análisis técnico... Podemos hacer... Con él... Una bola de papel... Y tirarlo a la papelera... Porque no sirve absolutamente de nada... Por eso... En este vídeo... Básicamente... Vamos a dejar el análisis técnico... A un 10% del vídeo... Porque... A día de hoy... Lo que prima... No es el análisis técnico... Como en el resto de vídeos... Que he ido analizando... Sino al final... Las sensaciones... De... Del mercado... El miedo... Que se le dé... A los mercados... Y a las personas... Y sobre todo... La posible evolución... De la pandemia... En la sociedad... Al final... Que es lo que va a determinar... Que esto... Toquemos... Eh... Fondo... Y... Empiece a remontar... Nos tenemos que ir a otras gráficas... Nos tenemos que ir... A otras gráficas... No... No a estas gráficas... Nos tenemos que ir... A una gráfica... Muy sencilla... Que es la que tendríamos que analizar... Que es... Para así decirlo... Y resumiendo... La bolsa... Mundial... Se va a recuperar... Y va a empezar... A... Volver... A niveles más normales... En el momento... En el que se vea... Que el gráfico... De evolución... De infectados... Ha tocado... Su punta... Y ha tocado su punta... En países... Como Italia... Como Alemania... Como España... Y como Estados Unidos... En China... Como sabéis... Ya hace como... 15 días... Diría... Que... Que los nuevos infectados... De cada día... Iban... Cada día... Se iban infectando menos personas... Hasta... Estos días... Que se están infectando ya... 10 personas... 15 personas... Que es un número... Muy controlado... ¿Qué quiere decir esto? En el momento... En el que mundialmente... En los países que... Ahora mismo... Eh... Se están... Desarrollando... Más severamente la enfermedad... Empiecen... A bajar... El número infectados... Por día... Y que... Eso de una sensación de tranquilidad... De que se está controlando... Aunque se siga en cuarentena... Es cuando... Veremos en las bolsas... Subidas... Grandes... ¿Vale? Entonces... A la típica pregunta... Por ejemplo... Que decía Ana Campos... Pregunta del millón... Supongo que este es un buen momento... Para entrar en bolso... En bolsa... ¿No? Por el pánico del señor... Del señor... Mercado... Eh... La respuesta para mí... O sea... La respuesta en general... Es... ¿Ha bajado un 40%? ¿Todas las empresas han perdido su poder adquisitivo un 40%? Y lanzo esta pregunta... Ahora contestarme... O sea... Si el IBEX 35... Ha bajado... Un... Eh... 40%... Ahora la pregunta que lanzo... Es... ¿Queréis... Que las 35 empresas más importantes de España... Han perdido... Su... Capitalización bursátil... Han perdido... Su... Eh... Valor... Por así decirlo... Un 40%... Es decir... Que ahora valen... La mitad prácticamente... Que hace dos semanas... A ver ahora que respondéis a esta pregunta... José Manuel Líaño dice que no... José Manuel Parrilla no... No tiene por qué... Juan III no... Víctor... Dice que no... El índice está ponderado... Sí ya... Claro... A ver... Me refiero a ponderado... Todos sabemos que... Telefónica... Inditex... Santander... Iberdrola son las gemas ponderan... Me refiero... En ponderación... Si la han perdido... No... No... Diego Villalba sí... Hay... Yo diría... Que viendo las respuestas... Hay un 90%... 85%... De no es... Y un 10%... Un 15% de sí... Es que es muy distinto... A la pregunta... Que... Que he hecho antes... Y ahora... Y ahora os digo... No veis la diferencia... O sea... Realmente... Realmente... Veis que la reacción del mercado... Ha bajado más... Que analizándolo fríamente... Lo que valen estas empresas... Ahora sacar las conclusiones... Si ha bajado más... De lo que realmente... Creéis que... Valen estas empresas... Da que pensar... Que realmente... No digo que todas las empresas... Pero digo que de forma general... La mayoría de las empresas... O de media de las empresas... Están en un punto... Más barato... O... Un... Un... Unos precios más... Eh... Asequibles... De al final... De... De lo que deberían valer... ¿Vale? Entonces... De manera general... Podemos decir que... Las empresas... Ahora mismo... Por poner un S... Están... A un precio general... Apetecible... ¿Esto quiere decir que los 6.000... Sea el suelo... Y que no pueda seguir bajando? No... Rotundamente no... Mañana... Pasado... Eh... Se extiende la pandemia... Eh... Sigue infectando más... No se controla... Hay un caso sanitario... En los principales... Eh... Y los principales países... Y os aseguro... Que nos vamos de los 6.000 puntos... A los 4.000 puntos... Y bajamos un 50%... Y el que invierta esta semana... Pierde la mitad... Dentro de dos semanas... Esto también hay que dejarlo claro... ¿Vale? Entonces... Una cosa no quita a la otra... Entonces... Estamos en una situación... Eh... De mucha volatilidad... Eh... En la que... Hay que mirar muy bien... Donde... Eh... Se hacen las inversiones... El que quiera invertir... Es decir... Aquí estamos en una situación... En el que... Invertir te puede salir muy bien... Te puede salir muy mal... ¿Vale? No te vas a quedar indiferente... Seguramente... ¿Vale? Entonces... Para invertir con cabeza... Hay que seguir una serie de reglas... ¿Vale? Que... Hay un vídeo... Que está muy bien... Que publiqué... Que son las reglas de oro... Para invertir en bolsa... Pero que os voy a... A... Que os voy a resumir... Aquí... ¿Vale? Al final... Eh... Lo que hay que tener en cuenta... Lo primero... Regla número uno... Es no invertir... Más de un tercio de lo ahorrado... He escuchado mucha gente... Que me dice... Pues tengo... Tres mil euros ahorrados... Los quiero meter... A... Una... Al Santander... Que ha bajado mucho... O a IAG... Que ha bajado mucho... Tengo tres mil euros ahorrados... Lo voy a meter... No... Craso error... Regla número uno... Si tienes tres mil euros ahorrados... Solo deberías invertir mil euros... ¿Vale? Y regla número dos... Tienes que diversificar tu cartera... No puedes... Eh... Meter toda tu inversión... A un mismo valor... ¿Vale? Debería... Se debería diversificar la cartera... ¿Por qué? Por ejemplo... En una crisis como esta... Voy a poner un ejemplo... En mi cartera... Evidentemente... Todo el mundo con esta crisis... El valor de su cartera... En estas dos o tres semanas... Ha bajado... Quien diga que no... Miente como un bellaco... Si que es verdad que al final... Lo que puedes hacer es minimizar riesgos... Si tú en tu cartera... Tienes diversificados... Eh... Las acciones por geografías... Y por sectores... Lo que consigues es que por ejemplo... Las farmacéuticas en este caso... Eh... Estén muy poco afectadas... De hecho hay algunas... Que incluso estén... En precios superiores de hace dos semanas... Es el caso al final de Farmamar... Es una de las acciones que si seguís... En... En el Facebook y en Twitter... En redes sociales... Que vengo analizando hace tiempo... Y Farmamar... Es una acción que... Eh... Se ha comportado muy bien... En esta crisis sanitaria... Podemos decir de esta forma... Le ha venido... Muy bien... Esta crisis sanitaria... Hablando un poco... Un poco de esta forma... Porque... Principalmente... Por dos factores... Ha desarrollado unos test rápidos... Para detectar el coronavirus... Y... Por otro lado... Tiene un medicamento... Que no era su fin... Combatir el coronavirus... Que es el... Apili... 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 No me sale... Que... Eh... Que parece... Que puede... Ayudar... A contrarrestar... El virus... Todavía no está demostrado... Pero puede ayudarlo... Entonces... Estas noticias... Son muy positivas... Y le han hecho... Al final... Ganar bastantes... Puntos... Quiero decir... Volviendo al tema inicial... Sin meterme en ninguna acción en concreto... Una cartera diversificada... En el que se tenga... Farmacéuticas... Se tengan... Bancos... Se tengan... Eh... Al final... Sector consumo... Sector turismo... Eh... Eh... Eléctricas... Tecnológicas... Va a hacer... Que... Ante... En este caso... Una crisis sanitaria... Es bastante jodido... Porque están todos los sectores muy jodidos... Etcétera... Las farmacéuticas... Pero si... El día de mañana... Había una crisis... De otra cosa... Como fue... La de Lehman Brothers... Que precisamente... Le afectó... Sobre todo a los bancos... Este es más cubierto... Y también... Geográficamente... No invertir todo... Una misma geografía... No invertir todo... A España... No invertir todo Estados Unidos... No invertir toda Alemania... Sino diversificar... Para que... Un posible conflicto político... Una situación de recesión de ese país... Tampoco nos afecte... ¿Vale? Vale... Voy a ver algunas... Algunas preguntas... ¿Vale? Que veo que estáis escribiendo por aquí... Y yo sigo con... Con mi rollo... Vale... Voy a ver por aquí un poco... Dice José Troya... Supongo que afectarán más a las pequeñas empresas... No... Las grandes se mantienen mejor... Va a afectar esta crisis bastante a las pequeñas empresas... Lo que pasa es que las pequeñas empresas no cotizan en bolsa... Entonces... Realmente... A nivel de... De la bolsa... Lo que un poco... Lo que nos... Vamos a ver son las grandes empresas... Así que es verdad que es lo que dices... Una gran empresa debería tener liquidez... Para... Aguantar... Unos trimestres sin ingresos... O con pocos ingresos... ¿Vale? Entonces... Seguramente de esta crisis... ¿Sabéis cuáles son las empresas que mejor se van a comportar? Aquellas empresas... Que tengan... No tengan deuda... O que tengan muy poca deuda... Porque... Ante un periodo... De... Bajos ingresos... O nulos ingresos... No van a tener... Un banco detrás... Solitándole la deuda... Al cuello... Obligándoles... A pagarla... O obligando... A aceptar una oferta de una OPA... De... De otro... De... De otra empresa... ¿Vale? Dice Manuel López Lobo... ¿Hay pánico colectivo? Por ejemplo... Grifol sigue produciendo a pleno pulmón... Sí... Lo que decía justo de las farmacéuticas... Al final... Se están beneficiando... Somos 293... Espectadores... Ahora mismo... Venga... Que llegamos a ser los 300... Nos queda nada... Fiorelli86... Dice... No todas han perdido... Hay algunas que sí... Otras que no... Las que sí benefician a unas... Y otras pierden... Precisamente lo que he dicho... Si se viene una recesión... No ves normal que en el futuro... Vuelva a bajar... Aunque sea más despacio... Eh... Bueno... No tiene... No tiene por qué... Hay que ver como... Como... Como evoluciona... Dice Jack Piero... Las empresas de papel higiénico... Están con inodoro de oro... Esto es debido a que... Todo el mundo está como loco... Comprando papel higiénico... No tengo ahora mismo... Claro que... Creo que Ence... Es una empresa española... Que se dedica... A... A la producción de papel... No tengo... Luego miramos como se ha comportado... Dice Ana Campos... Pues si sigue bajando... Seguimos comprando... Eh... Sí... Ahí el problema que tienes... Ana... Es... Que hay una empresa que te puede quebrar... Es decir... Eh... Todos estamos... Bastantes de acuerdo... Si hago la pregunta... En el que... Todos pondríamos casi... La mano en el fuego... Porque comprando Inditex... No quebraría... Aunque... Aunque venga esta crisis... Y ahora mismo... Tenga el 50% de sus tiendas cerradas... Pero Inditex... No la vemos quebrar... Es una empresa... Que ya lo demuestra... Su deuda es prácticamente nula... Eh... No va a quebrar... Pero... Es que a lo mejor una aerolínea... Eh... Que esté en 4 meses sin operar... Y tenga mucha deuda... Eh... La puedan... Pueda quebrar... La puedan nacionalizar... O... O la puedan... Opar... Vale... Entonces a eso me refiero... Es el... Mmm... El riesgo al final... Que... Que corremos... Eh... Al final es el riesgo... Mayor que tenemos... Que... Que haya empresas que no la superen... La crisis que hay... Y que... Y que al final quiebren... Está claro que si de la crisis sanitaria... Eh... Mundial se sale... Que yo estoy convencido que se saldrá... No sé si en 2 meses... En 6 meses... O en 1 año... Pero se saldrá... La bolsa seguirá... Y el 90... 80% de las empresas... Se han... Arriba... Por no decir más... Eh... Está claro que... Que si... Esta pandemia termina el mundo... Lo último que me preocupa... Es que siga estando una bolsa de valores... Viva... Y arriba... Eh... Porque será el menor de mis preocupaciones... Pero... Si... En un escenario... De relativa normalidad... En el que... En un tiempo indeterminado... De meses... Eh... Saldremos... De... De este tema... No habrá problemas... Vale... Eh... Uy... Estoy aquí viendo el directo... No sé si me está dando problema... ¿Vosotros lo veis bien? ¿Os carga bien? Entiendo que sí, ¿no? Me escucháis bien... Dice Clara Pérez... Que es una OPA... Una OPA es cuando al final... Eh... Viene una empresa... Resumido... Para principiantes... Una OPA... Una oferta pública de adquisición... Pero es básicamente... Cuando viene una empresa... A otra empresa... Que lo está pasando bastante mal... Eh... Normalmente... Y coge... Y le compra... Más del 50%... De sus acciones... Y básicamente... Se hace con el control... De... De la empresa... Pone el dinero sobre la mesa... A... Al precio que cotiza... Eh... Y básicamente... No le queda otro remedio... A la empresa OPA... Que aceptarlo... Eh... Y básicamente... Perder el control de la empresa... Dice Javier Acosta... ¿Qué te han parecido las medidas... De dar liquidez a las pymes? Pues la verdad que... No las he visto en concreto... Tiene una de las medidas españolas... Que ha puesto el gobierno... Pero... Me suena que... Que no son muchas... Son realmente... El aplazamiento de los pagos... De los impuestos del IVA... Eh... Y sociedades trimestralmente... Eh... Luego... Creo que han puesto alguna medida... Para no pagar... La cuota de autónomos... Eh... Si se cumplen unas circunstancias... Y... No sé si hay alguna relativa... Con los trabajadores... La verdad que creo que... Ha salido hace uno o dos días... Ni... Ni lo he mirado... Ni lo he podido mirar... Pero... Seguramente sean insuficientes... ¿Vale? Venga... Dice José Manuel Parrilla... ¿Qué te parece... En mi cartera... Farmamar... Santander... BVA... Amazon... Día... Y Horizon... Pues salvo Día... Que... Eh... Ya le perdí el rastro hace tiempo... Ahora mismo lo mismo con esta situación... De que los supermercados son los únicos que van a estar... Pues lo mismo hasta... No se comporta mal... Pero bueno... De... De... De fondo... Día no es que sea muy atractivo... ¿Vale? No sé tampoco tu cartera... Si la tenías de antes... O la has generado... Ahora... Un poco para ver... El consenso... Vale... Dice César... ¿En cuánto tiempo crees que se recuperará la economía? Es tan intangible saber eso... Vale... Si están aclarando que al final no he dicho... Una pyme es una pequeña y mediana empresa... ¿Vale? Es el acrónimo de una pequeña y mediana empresa... Dice Jesús... ¿Qué opinas de Tesla para operar en largo? Tesla es bastante interesante... Ahora luego si queréis... Nos podemos analizar algunas... Algunas empresas... El petróleo seguirá bajando... Alex Evo... Muy buen tema... ¿Vale? Vamos a hacer... Un impasse en el coronavirus... Y vamos a... Mirar el petróleo... El petróleo al final... Se ha juntado en esta crisis... Crisis sanitaria... Con el... El problema con el petróleo... Con Rusia y Arabia Saudí... Que ha hecho caer el barril de petróleo... Creo... Hasta los 20... 20-22 dólares... Que es una brutalidad... De los 40 o 50 dólares... Que estaba... Hace unas escasas semanas... O meses... Para que os hagáis una idea... Estar el valor de Brent... De petróleo... A 20-22 dólares... Eh... Está casi por debajo... De... De coste... De producción... Entonces... Estamos en una frontera... Que... Está ese precio... Realmente por una guerra comercial... Entre dos países... Pero que... Es un precio totalmente real... Porque no es prácticamente... Sostenible... Entonces... El petróleo es otra cosa... Que... No... No... No se puede mantener... Mucho tiempo... A esos niveles... ¿Vale? Por si alguno... Por si alguno... Al final... Eh... También lo está pensando... No tengo claro... Cuando subirá... Porque tienen... Una guerra política... Pero está claro... Que para largo plazo... El petróleo... Y así... Los derivados... Del petróleo... Empresas relacionadas... Directamente con el petróleo... Como puede ser... Repsol... Sol... No es mala idea... Vale... 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 Dice... Sabrina Irrueta... ¿Alguien sabe dónde puedo invertir? ¿En oro? ¿En qué página? Ahí ya te ha contestado... No es páginas... Al final lo que necesita Sabrina... Para invertir... Me da igual si es en oro... En petróleo... En lo que sea... Eh... Es un broker... ¿Vale? Entonces voy a hacer un pequeño... Eh... Impas... O sea... Aquí estamos hablando... Al margen de... De la... De la bolsa... En... En... Lo que vendría a ser... Eh... Invertir en commodities... En... En oro... En petróleo... Eh... Invertir en un índice... Invertir en el IBEX... O sea... Todo esto es posible... No hace falta comprar unas acciones... ¿Vale? Entonces... Eh... Se invierte a través de lo que se denominan CFDs... Que... Hay... Hay... Hay vídeos en el... En el canal... ¿Vale? No voy a hacer tampoco... Un... Una extensión... Lo único... Os voy a dejar por aquí... ¿Vale? Acabo de ponerlo en los comentarios... Este es el broker... Que yo utilizo... Para... Para invertir en CFDs... Es decir... Si yo ahora mismo pienso... Que el petróleo va a subir... Y que quiero invertir... En petróleo... Eh... Mira, Sabrina... Te estoy contestando justo... De giro... Al final... Bueno... Ahora... Ahora... Distinguimos... Los que... Por así decir... Lo queréis invertir en CFDs... Sobre oro... Petróleo... Índices... O tal... Os recomiendo el broker que acabo de poner ahí... Que es IQ Option... ¿Vale? Es eso... Si... Lo que queréis es... Es... Otra estrategia... Que es... Invertir en acciones... O sea... Es... Tenemos aquí... Ahora mismo... Una situación... En la que... Contamos que la mayoría de las empresas... Tienen un descuento en su cotización... Y creemos... Que en seis meses... En un año... En dos años... Su valor... Va a ser superior... ¿Qué va a ser superior? Por lo menos un 25% más... Si han bajado... Un 40%... Un 50% de media... Pues entonces... Yo lo que haría... Sería comprar acciones de esas empresas... Para comprar acciones a medio y largo plazo... No vayáis a IQ Option... Ir a de giro... ¿Vale? Que es el enlace... Que os acabo de... De poner ahí... Entonces... Diferenciaría... ¿Vale? Entre lo que... Diferenciaría entre lo que... Lo que sería... Invertir en CFDs... A corto plazo... IQ Option... Invertir a medio y largo plazo... En acciones... De giro... ¿Vale? Tampoco quiero... Liarme con esto... Somos 297 espectadores... Venga... Que entren tres más... Para ser los 300... Por favor... Hacemos una fiesta... Ponemos aquí unos iconitos... Para ser... 300... Unos emojis... Bueno... Todavía no entran... No os vayáis entonces... Los que sois... De momento... Vale... A ver que habéis dicho... Dice... Maquilay... La bolsa es solo para expertos... Yo lo intenté y no es para mí... No es solo para expertos... Lo que también creo que te decían por aquí... Dice José Lomeli... No es para expertos... Pero sí debe tener paciencia... Y poder estudiar el mercado... Es cierto... Es decir... O sea... El invertir requiere una dedicación... O sea... Requiere... Un estudio del mercado... Un estudio de las acciones... De cómo evolucionando... Si se quiere invertir... Con un poco de cabeza... Entonces... Pues yo lo recomiendo... A todo el que esté interesado... Ahora mismo... La mayoría de vosotros... Seguramente... Estáis... Confinados en vuestra casa... Sin saber qué hacer... En el canal... Hay más de 30 vídeos... No sé... 40 vídeos... Que hay de la bolsa... Que a lo mejor nos habéis visto todos ellos... Hay dentro del canal... Lo que es un curso de análisis técnico... Que... Voy a buscar... Un poco para poneros... Aquí los enlaces... En el que en una serie... De 3... 4... 5 vídeos... Analizamos... Cómo invertir... Vale... Entonces... Os recomiendo que ahora... En estos... Por lo menos los españoles... 15 días que tenemos... Para... Para estar en casa... Tranquilamente... Los... Los veáis... Vale... Entonces... Bueno... Os voy a poner... Os voy a poner el... Enlace... Al... Vídeo número 1... De inversión en bolsa... Pero ahí... Tenemos hasta 5... Vale... Mirad... Este que dejo aquí... Es el primer vídeo del curso de análisis técnico... Para invertir en bolsa... Pero ahí hasta 5... Entonces nada... Todo aquel que dice que si es para expertos... Y tal... Aquí tiene material... Y el resto de vídeos del canal... Para... Para verlo... Dice Andrés Domínguez Bravo... ¿Con qué capital recomiendas empezar? Venga... Vamos a hablar de los capitales... Creo que esto ya lo he dicho alguna vez... Es distinto... Si... Como... Igual que antes me refería a los brokers... También es distinto... Es decir... Si lo que queréis es invertir en unos CFDs... ¿Vale? No se necesita mucho capital... Pero sí que es verdad que el riesgo es mucho más elevado... Es decir... Tú puedes crearte una cuenta... En un broker de CFDs... Como IQ Option... Con 300 euros... Vaya 300 dólares... Y puedes invertirlo... Tienes muchas posibilidades... De perder ese dinero... ¿Pero por qué? Porque al final tú operas apalancado... A 5 por... A 10 por... ¿Vale? Entonces... Inversiones muy pequeñas... Se pueden empezar con CFDs... Pero teniendo en cuenta que vas a tener un riesgo muy grande de perderlo... Inversiones un poquito más grandes... Inversiones un poquito más grandes... Me refiero... Y más a medio y largo plazo... Pueden ser acciones con de giro... Con 2000 euros... 3000 euros... Se puede empezar a invertir... ¿Vale? Yo lo que... Recomendaría... Es... Mínimo por acción... Invertir unos 1500 euros... Menos de 1500 euros... En una acción... Al final lo que va a hacer es que se te van a comer las comisiones... Y a partir de ahí en adelante lo que queráis... Entonces... Alguien con... 3000 euros... 4000 euros... 5000 euros... Se puede hacer una pequeña cartera... Mira... Por ejemplo... 4500 euros... De 1500 euros una acción... 1500 euros otra acción... Y 1500 euros otra acción... Se puede hacer una pequeña cartera... Con 4500 euros... Eh... Primero... Antes de invertir en los valores... Haceros la cuenta en el broker de giro... Lo miráis... Lo analizáis como funcione... Bajáis por Raltain... Analizar los valores que queráis invertir... No metáis... No invertáis... Los 4500 euros... A la vez en las acciones... Dejarlo metido en la cuenta... Ir analizando las acciones... Y cuando consideréis... Que ha llegado a los valores... En los que os gustaría entrar en cada una de ellas... Entrará ese valor... Pero no hace falta comprar los tres el mismo día... ¿Vale? Vale... Eh... JHO Games... Pregunta por la plataforma... Y él ha contestado... Diego Villalba... Es por Raltain... También en un vídeo... Eh... Analizó un poco cómo instalárselo... Y tal... Dice que había costado la bolsa por incipiantes... En Equation se puede hacer un CFD en el IBEX... Porque estuve buscando y no encontré... Pues... Creo... Eh... Que... Lo voy a mirar, eh... En tiempo real... Mientras que os contesto... Porque en su día lo tenían... En su día había un CFD... Sobre el IBEX... Pero creo que... Lo quitarían por algún motivo... No tengo claro por... Por qué motivo... Porque la verdad... Que van cambiando... Eh... Los... Los CFDs y... Y tal... Pero... Me suena que... En su día había... Pero lo quitaron... Seguro... Que puedes invertir sobre acciones españolas... Que de memoria... Que estén... Me suena que está Santander... Está Telefónica... Está BVA... Y no sé alguna más... Entonces... Obviamente no es lo mismo que invertir sobre el IBEX... Pero son de las que más ponderan en el IBEX... Por lo que... Bueno... Si no está este CFD... Que ya te digo ahora... Ahora voy a echarle un vistazo para confirmarlo... Eh... Otra opción sería... Eh... Probar con CFD sobre esas compañías... Vale... Dice Adrienne... ¿Cuál es el problema de DeGiro a corto plazo? No, no hay ningún problema... Si tú quieres comprar... Me lo invento... Eh... Te abres la cuenta en DeGiro... Hoy... Por cierto... Luego os dejaré... En la descripción del vídeo... Todos los links... Vale... A los brokers... Por si alguno no lo ha podido apuntar... Aquí en el chat... Eh... Si tú compras esta semana... Una acción en DeGiro... Me lo invento... Repsol... Santander... La semana que viene... Sube un 10%... Un 15%... Y vendes... Perfecto... Dice Iker Castillo... ¿Por qué no recomiendas invertir menos de 1000€ en DeGiro si las comisiones que ofrece son muy bajas? Sí, sí... Son muy bajas... O sea... Que no digo que... Que no puedes invertir 500€ en DeGiro, eh... O sea... Que lo puedes invertir perfectamente... Eh... Y las comisiones son muy bajas... Y son... 2€ más el 0,05%... El problema es que a lo mejor... Al invertir 500€... Te sube una acción... Un 20%... Que es una brutalidad... En dos semanas... Y al final... Eh... Lo que haces es ganar... Eh... 100€... Entonces... Que la recompensa... Es... Casi tan baja para... Para el... Gran... Eh... La gran subida que has tenido... Que... Lo suyo sería invertir con una cantidad de más altas... Que si no se tiene... Pues es lo que hay... ¿Vale? Es un poco por relativizarlo... Mira, dice Manuel López Cobo... No tengáis miedo de meteros con una cantidad de dinero... Que no supongo un desastre perder... Vas practicando y ves si se te da bien... Es como montar en bici... Estoy de acuerdo completamente contigo, Manuel... Hasta que no se invierte... Mucha gente me pregunta... ¿Y sabes alguna plataforma para invertir con dinero virtual y tal? Con dinero virtual nunca vas a invertir igual que con dinero real... No vas a sentir las emociones de perderlo... De no perderlo... De aguantar... De que un día te baje la acción un 15%... Y hayas perdido... X pasta... Y... Y tengas que vender porque te haya saltado un F-top-Loss... O lo estés aguantando porque creas que va a subir... Con dinero virtual las emociones son otras... Y vas a operar de una forma diametralmente... O puesta... Entonces... Coincido contigo que... Realmente... Como se va a aprender es con dinero real... Siempre y cuando... Con las reglas que he comentado... Dice Andrés... Pues ya estaría... A meterle 500€ al de giro... Muy bien Andrés... Pues... Me parece correcto... Lo único ahí... A todos los que os queráis registrar en TheGiro... Os paso aquí el link... Vale... Con... Para que uséis este... De mi referido... Y... Y ya está... Eh... Dice Alexebo... Netflix es una buena opción para la cuarentena... Y Amazon... Pues... Netflix vio una noticia que había aumentado un montón su cuota de pantalla... Con... Con la cuarentena... Así que... Que aparte de... De fondo... De lo que... De lo que ofrece Netflix... Es... Es una... Opción muy interesante... Vale... Iker Castrillo... ¿Puedes pasar a comentar a empresas de sectores a invertir a día de hoy? ¿Qué te parece la situación de Repsol? Vale... Vale... Pues a ver Iker... Voy a comentar a algunos... Venga... Y vamos a darle un poco de caña... Al gráfico... Empresas... Vamos a empezar por empresas españolas... Que realmente se hayan comportado en la crisis... Y lo que tenga... Aena... Para el que no lo conozca... Aena es la principal... Eh... Bueno... Es la principal... Es la empresa semipública... Que gestiona la mayoría de los aeropuertos españoles... Por lo cual... Desplome evidente... Desde los... 180 euros... Hasta... Ha llegado a bajar hasta los 90... Hasta en 105... Por la situación que hay... Vale... Eh... Aena va a quebrar... Eh... No... O sea... Los aeropuertos van a seguir estando ahí... El día de mañana... Abrirán los aeropuertos... Eh... ¿Qué es lo que pasa? Que gran parte de... Al final de los ingresos de... Aena... Vienen por... Eh... Las tiendas... Eh... Los comercios que están en los aeropuertos... Están totalmente cerrados... No hay pasajeros... No hay aviones... No hay tasas aéreas... Por esto... El bajón... Pero... Dentro de... Tres meses... Insisto... Un mes... Tres meses... Seis meses... Cuando se restablezca la normalidad... Aena... ¿Va a seguir funcionando tal como ahora? Sí... Claro que sí... Y si hace... Dos semanas... Cuando funcionaba... Como ahora... Valía 180... Porque dentro de tres meses... Cuando funcione normal... Que ahora no va a seguir valiendo... 180 euros... Aunque... Haya tenido... Obviamente... Eh... Está claro que haya tenido... Dos meses... Tres meses... X meses... De pérdida... De ingresos... No... Que... Que harán... Que obviamente... No sea inmediato... En la situación de la normalidad... Volver a... A los precios de antes... Eso está claro... Que su... Resultado del... Del año... Eh... 2020... No va a ser igual que lo esperaba... Porque van a tener... Muchos meses de... De eso... Pero es... Es un ejemplo... Por ejemplo... De... De compañía... Que le pasaría esto... Vale... ¿Qué más tenemos por aquí? Y... Tenemos a Indra... Vale... Indra... La principal... Eh... Empresa tecnológica... Española... Ha bajado... Bajado de los 11,5... A los 7... No ha sido de las más afectadas... Pero... ¿Por qué básicamente? Porque es una empresa... Prácticamente... Eh... 100% digital... En la que... Le afecta... Dentro que cabe... Eh... Bastante poco... Esta situación... Su... Eh... Igual que... Iberia... Va a tener que hacer... Un ERE... Un ERTE... Eh... A toda... Casi toda la plantilla... De sus trabajadores... Eh... La mayoría de... De la plantilla... De en este caso... Indra... Va a poder seguir trabajando... Con una relativa normalidad... Y van a seguir... Teniendo una cartera de proyectos... No exactamente igual... Está claro que se va a resentir... Eh... Pero por muchos clientes que se resentan... Sobre todo aquellos... Del sector... Turismo... Eh... Barra... Transporte... Pero... Se puede teletrabajar... En... En muchas de las... Ocasiones... Por eso se tendría un... Un comportamiento igual... Farmamar... Ya hemos comentado... Antes algo de esta... Pero aquí la veis... La tenemos desde que empezamos a hablar... En redes sociales de ella... Que estábamos por aquí... Por debajo de los dos euros... Que la ponía todo el rato... En Twitter... En Facebook... Eh... Tener en cuenta... Esta acción... Muchos me llaman pesados... Bueno... Pues hemos llegado a subir hasta los 5 euros... Con todas las noticias... Porque ha habido un farmacomuco... Muy importante... Contra el cáncer... Que se le han aprobado... De hecho... Sin esta crisis... Eh... Creo que hubiera seguido subiendo... Eh... ¿Qué pasa con esta crisis? Pues... Evidentemente... Ha tenido... Unos altibajos... Muy grandes... Pero con las buenas noticias... Que ha tenido... Ahora tenemos en 3,75 euros... La mayoría de los cortos... Eh... Han salido... De farmamar... Eh... Y con perspectiva de seguir subiendo... Ya te digo... Por... Eh... Por un lado... Su buen negocio... De... De los medicamentos contra el cáncer... Que les han aprobado... Y por otro lado... Que gracias... Por así decirlo... Entre comillas... A la crisis del coronavirus... Van a tener una línea de negocio... De los test... Eh... Para atención... Eh... Rápida del coronavirus... Como de... Eh... El posible... Eh... Uso del... Apilidin... No me sale decirlo... Apilidin... Eh... Contra el coronavirus... Que la van a poder potenciar mucho... ¿Vale? Entonces... Acción interesante... Para tenerla en la cartera... Nos puede dar grandes... Beneficios... Importante... Tener en cuenta... Que la CNMV... Que es la Comisión Nacional de Mercados y Valores Españoles... Ha prohibido... Los cortos durante un mes... ¿Vale? Esto quiere decir... Que... Ningún fondo de inversión extranjero... Puede apostar... Por así decirlo... A que caigan... La... Las principales empresas españolas... Durante un mes... Eso debería... En cierta manera... Entre comillas... En reactivar la bolsa española... Y ya en las últimas sesiones... Hay sesiones que se han notado... Gracias a eso... Pero insisto... Que lo que va a determinar... Las próximas jornadas semanas... No va a ser el análisis técnicos... Va a ser... Las noticias... Eh... Con la evolución de infectados al día... Que es lo que tenemos que estar... Eh... Pendientes... Para que... Una vez... Que... Se controle... Si estamos interesados en un valor... Mirar para meter... Hay... Eh... Una posible inversión... Y también... Eh... La salida de una posible vacuna... O cura... Está claro... ¿Vale? A ver... Que nos habéis puesto comentarios... Vale... Hay bastantes... Cosas... Bueno... Voy a terminar... A ver... Bueno... Voy a terminar... Voy a seguir... Eh... Con acciones que pueden ser... Interesantes en este momento... A ver... Por ejemplo... Mmm... 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 Que lo podríamos tener... Vale... Luego hay algunas... Para los amantes de... Del riesgo... Aquí tenemos... Por ejemplo... IAG... ¿Vale? Aquí... También voy a ser claro... O sea... En las compañías que más se va a poder ganar... Es en las que más han bajado... Pero en las que más riesgo hay... Tenemos una compañía como IAG... Que es básicamente Iberia... La principal compañía... Eh... De aviones... Eh... Aerolínea... Perdón... Que no me salía la palabra... Española... Que ha pasado de los 8 euros... A los 2 euros... O sea... Esto es una brutalidad... Se ha perdido... Básicamente... Toda su capitalización... Eh... En estas semanas... Obviamente... Pues... Es la más afectada... Por... Por esta crisis... Los 2 euros... Básicamente... Es un suelo para meter... O puede seguir bajando... Puede seguir bajando... Pero... Hoy justamente... Ha anunciado hoy un ERTE... De toda su plantilla... Muy mal se tiene que dar... Para que ya... Una vez después de anunciar ya... El ERTE de toda su plantilla... Y prácticamente... Que se des cuenta... Que durante los próximos 3 meses... Va a estar prácticamente... Sin operar... A pleno rendimiento... Eh... Siga bajando... Es prácticamente... Mmm... Todas las malas noticias... Salvo que... Venga una noticia... En la que la deuda se le come... Y tiene que quebrar... Están prácticamente dadas... Vale... Entonces... Mucho cuidado con ella... Mucho riesgo... Pero... Está claro... Que si sale... Bien... De la crisis... Que bueno... Esperemos que si sale... De la crisis de esta compañía... Tenga un potencial interesante de... De recuperación... Vale... Igual le pasan también... A las navieras de crucero... Royal Caribbean... Que para el que no lo sepa... Pues también es una de las principales... Navieras de crucero del mundo... Ha pasado algo... Tres cuartos de lo mismo... Estamos hablando de... Bueno... Incluso más... Perdonad... Estamos hablando de... De estar en los 130... Eh... Dólares en este caso... Que es una compañía americana... A estar en los 22... Dólares... O sea... Si estamos hablando de... IAG que había bajado de los 8... A los 2... Está trabajando de los... 135... A los 22... Es decir... Casi el doble de la caída... Brutal... Caída totalmente brutal... Para la principal... Naviera del mundo... Se van a acabar los cruceros... De aquí en el futuro... No, no... Parece que no... Van a estar los cruceros sin operar varios meses... Sí... Por estar tres meses... Cuatro meses... Sin operar ningún crucero... Hace que baje el valor... De 140 dólares a 22... Bueno... Habría que pensarlo... Pero... Igual... Esa compañía con mucho riesgo... Pero que... Evidentemente... Mirad la gráfica... Que da miedo... Pero si no quiebra... Evidentemente... Va a tener un potencial alcista... Una vez que se retome la normalidad... Es que no sorprende a nadie... Entonces... Ahí tenéis que mirar... Cuánto os gusta... El riesgo... Para... Para ver... En cuál es... Compañías más estables... Enagas... Enagas... Es al final... La... Empresa suministradora de gas... En España... Bajado de los 27 euros... A los 16... Si os fijáis... Ya está... En los 18,7... Ya ha subido... ¿Por qué ha subido? Esta bajada ha sido por el miedo... Hasta que la gente ha pensado... A ver... Que estaba hablando de la empresa... Que suministra el gas... Semi pública... A los hogares españoles... O sea... Van a seguir necesitando... Los hogares españoles... Gas... No le afecta... Prácticamente nada... Su negocio... O sea... Todo el mundo va a seguir consumiendo gas... Todo el mundo va a estar en sus casas... No tiene sentido... Y ha empezado a reaccionar... El... El... El mercado... A de unos valores... Norm... O sea... Más normales... De... 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 De la sobreventa... ¿Vale? Reaccionando a la sobreventa... Entonces nada más... Otra que debería... Eh... Ser de las primeras que recuperara... Un poco... Por lo menos... Desde los 18,7 hasta los 22... En las próximas semanas... Meses... Vale... Voy a ver un poco lo que habéis puesto... Que llevo sin ver los comentarios... Eh... Unos cuantos minutos... Dice Javier Agostalla... Pero me interesan los índices básicamente... Por el apalancamiento que te ofrecen... Si recomiendas algún índice... Se agradece... Vale... Eh... Índices... Por ejemplo... En IQ Option... Es interesante... Sobre todo... Los... Los americanos... Al final... El... El... El SP500... O el Dow Jones... Me gusta más el SP500... En concreto... Al final... Es un poco indiferente... Si... Normalmente cuando... El SP500 baja un 7%... El IBER baja un 7%... Sobre todo en estas circunstancias... Entonces... A la hora de invertir en índices y tal... Si... Si lo haces por el apalancamiento... Yo te diría que analizarás... Por ejemplo... El SP500... O en su defecto... Que su... Creo que si lo tiene... Eh... Y Q Option... Si quieres centrarte en el mercado europeo... En el DAX... Alemán... Hola... ¿Conocés algún ETF de empresas de agua? Carlos... No... La verdad que no... Que Miguel Ángel lo invertáis sin formación... Está claro... Por eso... Al final... Están... Tanto en el canal de YouTube... Todos los vídeos... Ahí... Como en el blog... ¿Vale? Os lo recuerdo... Lo voy a poner por aquí... Porque muchos... Ni saben que existe... Un... Un blog... De la bolsa para principiantes... Solo... Solo conocen el canal de YouTube... Pero... No saben que existe... Un blog... En el que... Entre otras cosas... Además de publicar... Cuando se publican los vídeos... En el canal de YouTube... Eh... Lo que hacemos... Son... Escribir artículos... Eh... De inversión... Interesantes... O sobre todo... Análisis técnicos de empresas... Que al final... Por su tipología... Pues... Pues no pongo en el... En el canal de YouTube... Porque al final... Es un análisis técnico... Entonces lo... Lo pongo en el blog... Así que nada... Todo se va a entrar en el blog... Y... Acordaos que en el blog... También... Eh... Os podéis... Eh... Activar las suscripciones... Con una campanita... Que está abajo a la derecha... Para que cuando cuelgue un nuevo artículo... Del análisis técnico... De Inditex... Para ver cómo se va a comportar... O... O... Al final... Análisis técnico... De cuál es el mejor broker del mercado... O... Bueno... No análisis técnico... De cuál es el mejor... Un artículo de cuál es el mejor broker del mercado... O... O... Al final... Otros artículos de inversión... Pues os llegue directamente... Vale... A ver qué más comentarios... Dice... Andrés Domínguez Bravo... ¿Puedes perder más de lo invertido con DeGiro? No... No... Si tú en DeGiro metes mil euros... Lo peor que te puede pasar... Y ya sería muy terrible... Es que los invirtieras tan mal... Por así decirlo entre comillas... Disculpa la expresión... Que los incumples en empresas que quiebren... Como fue el caso del Banco Popular... Y que pierdas todo el valor del invertido... Y que te quieres a cero... Que ya sería raro... ¿Vale? Dice Manuel López Como... Con esta volatilidad no aconsejo los stop-loss... Porque hay accionistas... Que te... Hay acciones que te echan del mercado... En un pico de un minuto... Y vuelves a esto normal... Sí... Es cierto que... Que con la volatilidad... Los stop-loss... Es el riesgo que tienes... Entonces... Aquí cada uno tiene que mirar su... 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 No nivel... Sino... Su fondo de inversión... Si sea a medio o largo plazo... Si quiere invertir sin... Sin stop-loss... O sea a corto plazo... Si es a corto plazo... Sí que... Habría que operar... Seguro con stop-loss... Pero tienes el riesgo... ¿Vale? Dice Fiorelli... Gracias por tanta información... Muchísimas gracias... Muchísimas gracias a vosotros... Que no sé si hemos llegado en algún momento a los 300... Somos ahora a 260... Pero... Luego lo miro... Si hemos llegado a 300... Dice Manuel López Cobo... Compara AENA... AENA... Con... IAG... Vale... Enseño antes las dos... En las gráficas... No sé si esto ha sido el comentario de antes... De analizarlo después... ¿Vale? Me da un poco igual las gráficas... A las gráficas... Seguramente IAG haya bajado más que AENA... La cosa es... Es mucho más estable AENA... Pero ha bajado menos... ¿Vale? Si... O sea... Dos titulares... AENA más estable que IAG... AENA se debería recuperar antes que IAG... Eh... Si IAG... Al final sale de la crisis... Tiene un potencial de revalorización mayor... Porque la caída ha sido mayor... ¿Vale? Dice Andrés... ¿Qué perfil recomiendas abrir en de giro? Perfil básico Custody... No me lo sé ahora mismo de memoria... Creo que solo si queréis invertir en acciones con el básico... ¿Vale? Dice Rumsplestinki... ¿Qué opinas del Sabadell? Pues ahora mismo no lo sigo... Pero... Básicamente lo mismo que todos los bancos... ¿Vale? Que el Santander... Que el BVA... Que el Bank Inter... Se va a comportar... Igual... Al final le va a afectar mucho... Las decisiones del gobierno... De que hagan con las hipotecas... Dice Javier González... Mi chica ha invertido en acciones hace dos años... Santander a cinco y pico... Y Pescanova... Febrero de 2018 y va perdiendo 1200€... ¿Qué estrategia recomendarías para recuperarlos? Con este bajón va perdiendo 500€ más... A ver Javier... Eh... Quiero presuponer... Que en principio es un dinero que no lo va a necesitar... A... A corto plazo... Eh... Entonces... Aquí... La verdad es que son las tienen muy diferentes... O sea... No podemos comparar Santander con Pescanova... Santander... Eh... Así que es verdad que llegará a cinco y pico... Eh... Será difícil... Con... Con el tiempo... Pero bueno... Con la rentabilidad de dividendos que va dando... Si se quiere... A medio o largo plazo... Eh... En un futuro... Eh... Se podrá más o menos recuperar la inversión... Pescanova es... Otro Cantar... ¿Vale? Que... Si te parece no me voy a meter en ella... Porque hace mucho que no la... Miro y no sé cómo está... Ni su negocio ni nada... Entonces me da hasta miedo... A aventurarme... Si que es verdad... Que si ahora mismo la situación... Eh... En la que está... Es que cuenta con... Dinero invertido para ampliar la cartera... ¿Vale? Yo le recomendaría que ahora mismo... Esta situación... Están en unos niveles muy atractivos... Para promediar... No digo que compre Santander... Ni Pescanova... Yo iría a otra acción... ¿Eh? Yo iría a otra acción por diversificar... Hemos hablado de AENA... Eh... Por... Por empresas estables... Eh... Enagas... Eh... Hay empresas que son bastantes... Eh... Estables... Y tienen bastante fondo... Que a estos precios... Podrían ser atractivos... Bueno... Tienen... Una buena rentabilidad con dividendo... Que... Podrían ser interesantes... Si... Si contáis con algo más... Ahí de... Para ampliar la... La cartela... Vale... Arcelor... Eh... Dice... Hicieron un ERTE... ¿Qué opinas a corto y a largo plazo? Dice Paquito Jiménez... Arcelor... Es una empresa... Que me gusta bastante... Me gusta... Me... Me gustaba antes de... De todo esto... Ahora ya no me gusta ninguna empresa... ¿Vale? De hecho... La tengo en... En cartera... Vamos a mostrarla... La tengo en cartera de hace poco... ¿Vale? Yo he sido... De aquellos que... De los que han comprado con esta bajada... Así que es verdad que me gustaría haberme esperado más... Quizá he pecado de... De haberme aberturado demasiado pronto para... Para comprar... Pero si... Os hace una referencia... Aquí... En los 11,5 euros... Parecía que había un soporte... Que es básicamente... Donde entré... Con una caída... Desde los 16,70... Hasta los 11... Ya importante... Pero ahora mismo... Está en los 6,50... Prácticamente perdiendo el 50%... Del valor... De que yo personalmente... Entrara... Hace unas semanas... Entonces... A eso soy bastante positivo... Con... Con esta... Acción... Y si yo entré... A los 11 euros... A los 6,50 euros... Me parece... Me sigue pareciendo... Bastante... Más interesante... ¿Vale? Por resumir... Y no dilatarme... Mucho... Dice Andrés Domínguez Bravo... Pero dice... Que tienen un medicamento... Esto podría disparar muchas acciones... Creo que te refieres a... Farmamar... Sí... De hecho el día que lo anunciaron... Llegó a subir en esa sesión... Hasta un 70%, 80%... ¿Vale? Pasa que... Hasta que eso se consolide... Realmente... Solo es como un rumor... O sea... No es algo... Eh... Que sea fehaciente... Entonces hay que tener cuidado... Porque si realmente... Dicen que es un medicamento... Para curarlo... Y sube un 40%... Un día... Pero dentro de dos semanas... Se demuestra que no lo va a curar... Te va a bajar ese 40%... ¿Vale? ¿Vale? Vale... Dice César Enrique... ¿Puedes mirar Repsol? Por favor... Venga... Vamos a mirar Repsol... Y Repsol... Es la típica... Que al final... Al final... Eh... Le afecta a dos cosas... Le ha afectado el coronavirus... Y le afecta a la crisis del petróleo... ¿Vale? Por eso al final... Su bajada a 14,40... Y está a 6 euros... Mirad aquí... 6 euros... Año 2016... Os puedo decir... Que aquí... Compré acciones personalmente... No sé si en algún directo ya lo dije... De Repsol... Estuvimos siguiendo Repsol... Todo este canal alcista... ¿Vale? Quedamos aquí... Y más o menos por estos niveles... Salimos del valor... ¿Vale? Le cogimos toda esta subida... Por lo tanto... Estamos a niveles de 2016... Muy interesante Repsol... De hecho me lo voy a... Apuntar personalmente... Para... Posibles... Ampliaciones de carteras... En breve... Que tengo... Pendientes... ¿Vale? Pero... Pero está claro... Que... Que una vez que se... Eh... Suba el barril de petróleo... Y vaya pasando la crisis... Repsol... Debe ser bastante potente... Debe ser bastante potente... Vale... A ver... ¿Qué más? Dice Juan Rivera... Vamos a niveles nunca antes visto... A la bolsa le queda mucho para ver... Esto apenas es el principio... Juan... Si puedes... Seguramente tengas razón... O sea... Estamos haciendo este directo... Hoy... Día... 19 de marzo... Y lo mismo dentro de una semana... Dentro de dos semanas... Nos hemos bajado... En el IBEX... Mil puntos... O mil quinientos puntos... Está claro... Que quien invierta... Hoy... Esta semana... La semana que viene... Tiene que tener en cuenta... Que lo mismo se come otro 25% de bajada... Otro 50% de bajada... ¿Vale? O sea... Estamos en una situación... Que... Eh... Quien piense que va a comprar... El día que ha tocado el suelo... Ya puede irse saliendo del directo... No va a comprar nunca... El día que haya tocado el suelo... Va a comprar... Y va a seguir bajando... Hasta que vuelva a subir... O... Cuando decida comprar... Eh... Será cuando haya empezado a subir... Y ya ya se haya perdido un 20% de la subida... ¿Vale? Entonces... Bueno... Hay que también tener en cuenta... Que... Que eso va a ser muy... Eso... Dice Sabrina... ¿Puedes repetir el nombre de esa acción? Joder... Que no sea... IAG... Ah... Vale... Jeje... Jeje... IAG... Vale... Te lo han dicho familia L ahí... IAG... Que... Es el acrónimo... No sé ahora mismo... De International Airline... No sé... Pero es la fusión de... De Iberia con British Airways... Vale... Te han puesto el nombre del tíquera y familia... Gracias familia... Dicen por aquí... Familia L... Entré a San... A 3.31... Y ahora... Como que... Hola... Ya... Vale... Entré a 3.31... Y era como... Hola... ¿Qué ha pasado con el Santander? ¿Qué ha pachado? ¿Qué ha pachado con el Santander? A 3.31... Pues entrarías más o menos por aquí... Buen nivel... Si es que lo lógico... Antes de la coronavirus... Es que un 3.56... Era un buen nivel de... De entrada... Porque hacía de soporte esto... Pero claro... Nadie... Podía prever... Que la crisis... Que en principio... Solo afectaba a China... Y que estaba controlada... En Italia se desbocara... Y que eso arrastrara... A toda España... Y a... A todo el mundo... Analizando Santander... Gráfico diario... El punto bueno que tiene... Por decirlo de alguna manera... Es que lleva... Cuatro sesiones... Con un... Suelo relativo en 2 euros... Que además es un precio psicológico... Los 2 euros... Por lo que... Puede seguir bajando... Sí... Pero... Pero... Una situación que relativamente... Tiene buena pinta... Como suelo 2 euros... Luego la semana que viene... Bajará... A euro y medio... Y todos me criticaréis... Por las redes sociales... Vale... Dice Vicente Aguado... Yo justo mañana... Me voy de crucero... Si quiebra... Llego fotador y manguito... ¿Dónde te vas de crucero mañana? Si todas las compañías... Están... Están suspendiendo los cruceros... Queremos saber Vicente... ¿Dónde te vas de crucero mañana? Dice Andrés Domínguez... ¿Cómo sabes si una empresa... Tiene deuda? Normalmente... Cuando presentan... Los resultados... Que lo suelen hacer trimestralmente... Y sobre todo una vez anualmente... Hacen una reunión... Y luego al final sacan un PDF... Con el resumen financiero de la empresa... Y ahí puedes ver... Un poco la deuda que tiene... Por ejemplo... Empresas... Españolas con mucha deuda... El ejemplo sería Telefónica... Empresas españolas con poca deuda... El ejemplo sería Inditex... ¿Vale? Solo para que... Lo sepáis... De Javier... ¿Cuánto importante es... Para las empresas cotizadas más? ¿Cuánto importante es para las empresas cotizadas más allá de su valor? No he entendido la pregunta... Lo siento... A ver si puedes... Bueno, a ver... Me he perdido... Ya no sé por dónde está... Me he perdido... Me he perdido... Ya no sé... Dice... Carlos de... McDonald's y Disney son las que tengo yo en el disparadero... Dice... Españoles... ¿A qué nivel crees que puede llevar el Brent? No creo que el Brent baje de 20 dólares... Sinceramente... Ya estamos hablando... Lo he dicho antes... Niveles por debajo de coste... Dice Sara Mart... Hola... ¿Qué hago para invertir en estas compañías si estoy en Canadá? Pues lo primero es hacerte una cuenta en un broker... Supongo que no tendrás... He puesto ya ahí... Antes... Creo que Adagiron opera en Canadá... Pero... Y QOption... Sí... ¿Vale? He dejado ahí antes las... Para invertir en un broker... Antes... Creo que alguien me ha preguntado... ¿Qué tal... Al final... E-Toro... ¿Vale? E-Toro es un broker... Al final... Que... Que es para Social Trading... ¿Vale? Ahí os dejo el link... Esto es lo que significa... Es... Yo... Yo no soy experto... Yo... No... No sé en qué invertir... Me hago una cuenta en E-Toro... Me meto... 300 euros... 500 euros... 1000 euros... Y lo que hago... Es copiar la inversión... De un... Trader especializado... ¿Vale? Entonces... Bueno... Ahí os lo dejo... Subí un vídeo al canal... Del que es el Social Trading... Para... El que... Le... Apetezca... Dice Andrés Moreno... ¿Cuál era la empresa naviera que has analizado antes? Es Royal Caribbean... Dice Iker Castillos... ¿Crees que Indite saldrá antes de esta crisis debido a las compras online? Iker... A ver... Estoy convencido de que... No es que saldrá antes de esta crisis debido a las compras online... Lo que va a hacer esta crisis va a ser... Potenciar la digitalización... Y fomentar mucho el comercio online... Lo que se preveía que el comercio online... Fuera desbancando al comercio físico en empresas del sector... Fashion o moda como Inditex... O demás... En 2-3 años... Esta crisis lo que va a hacer es... Lo va a acrecentar... ¿Vale? Y van a tener un repunte... Y por lo consiguiente van a penalizar a las tiendas físicas... Lo que lo obligará a hacer... Eres definitivos porque cerrarán tiendas físicas... ¿Vale? Pero yo creo que no tendrá que ver con la crisis... Sino como algo interno de la compañía... Que irá balanceando... Irá potenciando más la compra online... Y irá... Al final cerrando tiendas... Porque... Porque todo tienda a la digitalización... Dice... Ronadino... ¿Cómo puede invertir en plata en de giro? Eh... No tengo claro... Si en de giro se puede invertir sobre CFD... Sobre plata... Pero en IQ Option sí... Entonces... Ronadino... Si quieres invertir en plata... Mejor... IQ Option... Que... Lo he dejado ahí antes... Dice Manuel Alexandre... Hola buenas... ¿Sería posible charlar contigo individualmente? Pues la verdad que es muy difícil... Ja ja ja... Ya me cuesta sacar una hora... Para hacer esto... Bueno... Llevamos ya más de una hora... La verdad... Se me está pasando... Súper ameno... Pero... Pero nada... Quedamos un ratito más... Hasta... Yo creo a las 9... A las 9 cortamos... Estos 15 minutos... O sea que muy difícil... Ja ja... Dice Reni Rojas... Entonces invertiréis en Santander... Yo ya tengo Santander personalmente... Vale... Eh... Bastante... Bastante mi cartel era Santander... Obviamente no a los precios de 2€... Ya me gustaría tenerlo a 2€... Entonces... Ahí lo dejo... Dice Tomás Rimundo... ¿Cómo puedo hacer mi primera compra en bolsa? ¿De qué país eres Tomás? Y te digo... ¿Qué broker... Eh... Te recomiendo... A ver... Espera... Vamos a hacer una cosa... Porque tengo aquí... Que estáis preguntando todos por los brokers... Os lo voy a dejar aquí... Mira... Hemos hablado de 3 brokers... Vale... Primero de giro... Primer link de giro... Segundo link... Equo Option... Tercer broker... E-Toro... Para todo el mundo... De giro... Principalmente... Para invertir en acciones... Sobre todo... Para gente de España... Equo Option... Eh... Gente tanto de España... Eh... Sudamérica... Latinoamérica... No sé que otros países también están aceptados... No sé que Canadá... Te estoy diciendo por ahí... También está aceptado... Sobre todo para invertir... Corto plazo... CFD... Sobre índices... Plata... Petróleo... Oro y tal... E-Toro... Sin restricción de países... Para invertir... En... En... En social trading... ¿Vale? Ahí es el rumen rápido... C-Javier Acosta... Quiero crear una marca de moda... Y pienso que será importante la compra online... Pero nunca hundir las tiendas físicas... Por aquello de que nos gusta ver cómo nos sienta la ropa... Bueno, Javier... Principalmente de marcas de moda... Conozco un poco... Y... Siento decirte... Pero... Mi visión sobre las marcas de moda... Es que... En un futuro... Prácticamente... Van a... Casi... Dejar de existir... Las... Tiendas físicas... E-... Entonces... Lo importante es estar online... Es triunfar en online... En la marca de moda... Y las tiendas físicas... Hacerme caso... Que... E-... Cinco años... Dejaremos prácticamente de ver... Tiendas físicas de moda... A quien le guste... La ropa... La comprará... La tocará... Si no le gusta... La devolverá... E-... Con una normalidad... Una logística más avanzada... E-... Y funcionará... Así el mundo... Pero... Se comprará con un click... Y si no te gusta... Como te queda... O... No es tu talla... Te vendrán a por ella... Y al día siguiente... Tendrás otra talla... O... Tu dinero... Entonces... Así es como evolucionar... E-... Dice Sabrina... ¿Qué piensas de invertir en criptomonedas? Bueno... E-... También en el canal... Hay algunos vídeos de criptomonedas... Han bajado bastante... Tanto el Bitcoin como el Ethereum... En esta crisis... Muchos pensaban que podía ser un valor refugio... Pero les ha salido mal... Entonces también están a niveles... Súper bajo... E-... En los que una compra especulativa... Para sacarle... Algo de rentabilidad... Podría estar bien... Pero... Sobre todo... Compra especulativa... Y mucho riesgo... Y... A corto plazo... ¿Vale? Y... No para principiantes... Dice Alberto Cano... ¿Iberia y Telefónica se recuperarán... O incluso mejorarán niveles anteriores al coronavirus? Pues... Buena pregunta... A ver... Son dos de las empresas más históricas de España... E-... Por lo que... O sufren una nacionalización... O... O se recuperarán... Pero... Sí que es verdad que... Que son sectores muy... Muy diferentes... Mientras que Iberia está... Plenamente afectado... Con el coronavirus... Porque sus aviones van a dejar de operar... Va a tener que hacer un... Un ERTE... Telefónica... Todo el mundo va a seguir teniendo su línea móvil... Va a seguir usándola... Va a tener... Seguir teniendo su línea de fibra... En casa... Está prácticamente... Sin... Sin... Sin al final... Afectar... Entonces... La caída a lo mejor es desproporcionar el Telefónica... Otra cosa es luego de fondo... Telefónica... ¿Qué tal está funcionando? Vicente Aguado dice... ¿Qué me recomendarías invertir en Airtel? Airtel... Airtel... No sé en qué país vives... Pero... Pero ya básicamente... En casi todos los países es Vodafone... Eh... No Airtel... Procuridad en qué país vives... Pero vamos... Debería comportarse... Es una telco más... No muy afectada por esta crisis... Madrileña de proyectos... Dice... Me he incorporado tarde... Bueno... ¿Os podría decir tus tres valores estrella del mercado continuo... Aparte de IBEX? Eh... O sea... No sé si lo que quieres es que diga... Que no estén en el IBEX... Si son que no estén en el IBEX... Los que me salen... Así a priori son Farmamar... Sobre todo... Eh... Y que no estén en el IBEX... Y me gusten ahora mismo para... Invertir... ¿Más móvil? Más móvil... Bueno... Más móvil acaba de entrar en el IBEX... El año pasado... Pero bueno... Aceptamos barco yo creo... Y... Y que no estén en el IBEX... Que no estén en el IBEX... Más móvil... Bueno... Que sí que ya he dicho que estaba... Farmamar... Eeeh... 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 Y está en el IBEX... Pero... Biscofan... Que básicamente... Aquí la tenéis a Biscofan. ¿Dónde está la caída? No está la caída en Biscofan. Ya se ha recuperado. Le dicen a Vicente Aguado... Invierte en Terra o una mena. Terra... Me parece una... Una buena idea, eh. Eeeh... Vale, pues nada. Eeeh... Sony 49... Diez últimos minutos. ¿Vale? Dice... Dice Reni Rojas... Me está gustando mucho el director es un crack. Vosotros sois... Mmm... Muy cracks. Porque... Somos ahora mismo 243 espectadores en directo. Que creo que cuando he hecho los anteriores directos... Eeeh... No sé, me suena que no pasamos de 100 espectadores en directo. Eeeh... Nunca simultáneamente. Y... Habremos llegado seguramente a... A los 300. Así que... Nada, muy bien. Ahí mira. Dice Jan Carpio... ¿Qué libro recomiendas sobre Tadding? Pues está muy bien que me lo preguntes. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a tener mucho tiempo... Y se va a poder comprar... Unos libros para... Para operar. Dos libros. ¿Vale? Que os voy a recomendar. El... Son del mismo autor. Que son los que siempre suelo recomendar. Pero... Bueno. Este. Que es de análisis técnico. Y este. Que es de análisis fundamental. Los dos son del... Mismo autor. Que es Gregorio... No acuerdo el apellido. Y la verdad que... Lo explica bastante... Bien. Tanto el análisis técnico como el fundamental. Bastante para principiantes. Y nada. Os recomiendo que... Que lo compréis y... Y os lo leáis estos días de confinamiento. Dice Gonza. Tienes que hacer más directo. Están geniales. Sí. Sí. El problema es el tiempo. Sacarlo. Sacar el tiempo. Pero bueno. Que veo que estoy teniendo mucha aceptación. Entonces me lo plantearé. Hacer más directo. Dice Adrián García. Invierte algo guapísimo. Entiendo que ahí te falta una coma, ¿no? Invierte en algo guapísimo. Vale. Dice Carla Camacho. ¿Qué programa utilizas? Entiendo que es el programa de análisis. Este de aquí. Que es el ProRealTime. Vale. Dice María Gilda. Gracias de Medellín. Comillas. Vale. Vamos a ir terminando. Si os parece. Hacemos la última ronda de preguntas. Decirme tres valores. Solo tres valores. Que queréis que analicemos ahora. Y finalizamos. ¿Vale? Venga. Partir de ahora. De ver qué tres valores decís. Venga. ACS. Audax. Y Amazon. Vale. Ya está. ACS, Audax y Amazon. Venga. Me quedo con esos. Empezamos con ACS. ACS valor. Que lo seguía de antes. Que igual. Sin esta crisis. Debería haber. Los 29 euros. Se hubiese parado. Para continuar aquí la cuña. Y. Que se yo. Haber. Roto. Alcistamente. Y que se ha ido de los. 29 euros. Hasta los. 11 euros. Una salvajada. Una salvajada. Para una empresa. De construcciones. Que no está. Tan directamente. Afectada. Por una crisis. Sanitaria. Como puede ser. Una aerolínea. O como puede ser. Una naviera. Creo. Que. El. El comportamiento. Del mercado. Con ACS. Está. Totalmente. Sobreactuado. Que se yo. No. Me parece una caída. Muy. Muy. Desproporcional. Vale. Para. Para. Para esta constructora. Vale. UDAX. Vale. UDAX. Nos remontamos. Que más o menos. Estábamos. A niveles. Había llegado. El 21 de febrero. 2.7 euros. Luego 2.4. Y de los 2.4. Ha llegado a bajar. A los 1.3. Ahora 1.5. Eh. Me vais a permitir. Que. UDAX. No conozco realmente. Eh. El negocio. Bien. Entiendo que. Llamándose. UDAX. Renovables. Dedica. A las. Eh. Energías renovables. Pero. 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 Pero bueno. Un poco. Viendo. El análisis técnico. Aunque. Ya os digo. Que. No se debería tener en cuenta. Nos encontramos. Que. Está. Exactamente. Ha llegado. Ahora ya no. Exactamente. A niveles de septiembre de 2019. Vale. Que si os fijáis. Estos valores. Del 1.30. En el pasado. Han sido. Niveles de. Niveles de soporte importante. Así que. Puede. Puede que nos lo vuelva a hacer. Otra vez. Y que. Los 1.30. Aguante. Y me faltaba una acción. Que se me había olvidado. Amazon. Vale. Amazon. El gigante. De la distribución. Mirar. Empresas como Amazon. De haber invertido. En. El. 2014. 300 euros. 300 dólares. Perdonar. A. Irse. A septiembre de 2018. O sin ir más lejos. El mes pasado. En los. 2000. 2200 dólares. Fijaos. La subida. Y el potencial. Ahora mismo. Centrándonos. En. En estos meses. Ha pasado. De los. 2200 dólares. Ha. Llegado a bajar. Hasta los. 1600. Una caída. Bastante bien. Ver pillado a Amazon. A unos precios. De 1600 dólares. Son. Bastante apetecible. Amazon. Es un negocio. Que. Básicamente. Aunque. Todos. Lo conocéis. Por. Realmente. Es un negocio. De distribución. De logística. De tienda online. Puedes comprar de todo. Y tenerlo. En 24 horas. En. Vuestra casa. Que sepáis. Que a día de hoy. Ya. El. Creo que es el 40%. De los ingresos de Amazon. No vienen de ahí. Seguramente. Muchos de vosotros. No lo. Sepáis. Pero ya el 40%. De los ingresos de Amazon. Y estoy seguro. Que va a seguir subiendo. Viene de su negocio. De Amazon Web Services. Que es. A día de hoy. Para mí. El principal. Servidor. De servicios. En la nube. Es decir. Cuando. Al final. Usáis una aplicación. Cuando. Al final. Estarás cualquier aplicación. En el móvil. O un visitar. Cualquier página web. Que tengáis en cuenta. Que. Muchos de esas aplicaciones. Muchas de esas páginas web. Donde están sus servidores. Alojados. No es un centro de proceso. De datos. Aislados. Sin ordenadores. Sino que. Cada día. Más. Todas estas empresas. Están llevando. Sus. Al final. Sus servidores. A la nube. De Amazon. Porque. Le ofrece. Unas ventajas. A nivel. Que. De dinero. Son más rentables. Y sobre todo. De estabilidad. Y. De escalabilidad. Solo. Un ejemplo. Que. Yo tenga. Una app. Y el día de mañana. En vez de entrar. 100 usuarios. Entre 10.000 usuarios. Si tengo. Un servidor físico. Como los que. Había. Hace dos o tres años. Eso me provoca. Que. No puede entrar. Y se colapse. La web. O sea. Cuanto de vosotros. No habéis intentado. Entrar. En la web. De Renfe. Por ponerse un ejemplo. Comprar un billete. En España. Se os ha quedado colgada. O cuanto de vosotros. No habéis intentado. Pedir un taxi. En noche vieja. Con la aplicación. Y no habéis podido. Porque. Al final. Hay un pico de conexiones. Con. Amazon Web Services. Con llevarse. Los servicios. En la nube. Directamente. Se auto escalan. Los servidores. Pudiendo. La demanda. Acoplarse a los servidores. Y no me lío más. Con estos temas técnicos. Solo diré. Que Amazon. Es muy potente. Por ese negocio. De Amazon Web Services. Que tiene. Y nada. Lo que he dicho. Tres acciones. Analizadas. Lo siento. Pero. Voy a tener que cortar. Porque si no. Nos podríamos tirar. Toda la noche. Sé que algunos. Estáis escribiendo ahí. Otras acciones. Lo dejamos. Lo dejamos. Para el siguiente. Que sepáis. Que el vídeo. Lo dejaré. Subido. Subido. Al canal. Os pondré. Todos los enlaces. Que. Que hemos puesto. También. En la descripción. Y luego. Solo. Tres. Matices. Quien no esté suscrito. Al canal. Que se suscriba. Quien no esté suscrito. Al blog. Que se suscriba. Con la campanita. Y que no nos siga. En redes sociales. Facebook. Y Twitter. Que lo haga. Porque si no. Al final. No os vais a poder. Enterar. De cuando. Hagamos el siguiente directo. Cuando publicamos. El siguiente. Analisis del IBEX. O cuando. Al final. Hagamos otro tipo. De encuentro. Entonces nada. Muchas gracias a vosotros. Ya estoy viviendo. Que estoy pidiendo. Gracias. Eres un crack. Buenas noches. Gracias al master. Muchas gracias a todos vosotros. Porque si no fuera por vosotros. Pues no. No dedicaría. Parte de. De mi tiempo. En. En hacer estos directos. Así que. Las gracias a vosotros. Que sois los que. Seguís haciendo. Que este canal. Este vivo. Y nos seguimos viendo. Y ya sabéis. En las redes sociales. Comentar ahí. En las publicaciones. Todas estas reflexiones. O como creéis. Que va a evolucionar el mercado. Y vamos hablando. Por las redes sociales. Para ver. Como va evolucionando. Esta situación. En los próximos días. Vale. Venga. Pues muchas gracias a todos. Y nos vemos. En el siguiente directo. Gracias. 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 Gracias.